Ya, yo sé jugar y miedo tenme, me la ginta sin conocerme Saben que me gusta la poronga, pero eso no me hace gay No, Eric, tranquilo Yo, yo, yo te creo Te apolo Como te apolo Ay, me cagué toda No era chiste ¿Qué pasó? Oh, muerta No, yo de Fran Ya, con tenés este nick, te elimino, corta Cualquiera que ve Y revirga, digamos ¿Qué tal? Ah, transmití pantalla Te tramite, tramite, tramita Eh, ¿por qué cuando habla Lulú se calla la...? Oh, nada que ver Yo entré La doc dice ¿Por qué? No sé Es que quiero escuchar cómo lo reta Estamos tocando el Discord, estamos No, no, no Me dijo hoy que no hay cupo en el Discord, en el server Y no vas a poder entrar, lamentablemente Qué mentiroso Es un médico, ¿en serio? ¿Vení, confirma? Sí No, mentiroso Vení a mi Discord Sí, dice Vení a mi Discord Sí, dice Sí, dice Sí, dice No, mentiroso ¿Ah? Inis, vení a mi Discord No te tengo, no tengo tu Discord ¿No tienes? No, dice que es poste que no vas a poder entrar hoy, por lo menos Recién mañana capaz No, fúcula No, ay, qué hice, boludo Ah, me acaba de decir eso ¿Posiste agua a hervir? Sí, ya hervió Ah, de una donna Weón, qué chucha ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Eh... Agranda, agranda un poquitito más el... 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 El cosito ese del Justin Corte del... ¿Este? Este Agranda un poquito Agranda un poquito hasta que aparezca la W Ah, mira, ahí apareció la W Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Esperá, esperá, esperá Ahí Ahí está Ray, Dios mío Perdón No le tiene impaciencia Eh... Probable, probable, ya ve Está muerto, muerto Te dejó un PP, Fuku Ya te gané perro versus ganado en los juegos PP ganado en los juegos También capaz Sabes qué hace que se te buguee de him Que capaz que cuando vos... O sea, cuando sacás el mao, viste, cuando suspendés Tocás clic, gato ¿Entendés o no? No, no, watch ¿Qué haces? Tú... ¿Qué haces, Santi? Fíjate Tengo la cámara al revés, por eso Está maletada, puta Nooo... Y por qué pensé que elimino... Eh, gente, ¿cómo hago para guardar la ropa esta insana que tengo? Ahí la acepté, Climbaw Mmm... ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Crave, Gil Crave, si Crave, si Crave, si vos me estás pidiendo un PP, Gil Crave, crea tu mapa Es una rata, boludo Posta, boludo Pero boludo, boludo, él me estás pidiendo un PP Si no te crees yo, Gil Está bien, está bien, está bien Yo creé la primera, ya te gané No, no te gané ni sala, boludo Encima que te gané, te crees que crees yo Dale, bochín, tenés 3.000 salas Pero ya te gané, Gil Vos estás pidiendo un PP Vos me estás pidiendo la revancha Y dale No tenés miedo, gato, tenés miedo Bueno, ahí creo, ahí creo Solo loc, eh Bueno, solo loc, sin las gatos Sin las gatos, listo, 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 listo Dios, este chico man quiere que le pise, wey Toma Ahí está ese Ahí abajo Ahí abajo Como estoy atendiendo a todos, gente Hoy a Inny, la de que está bien... Aburrida, Dios Vos Eh, no se le ponen las paredes, Gil Vamos, vamos a hacer que ponen No se me ponen las paredes, guacho, que asco No, guacho, que asco No, mira el ping, guacho, siento 200 de ping, gente, eh No sé, que onda, guacho, tarde también, guacho Es porque está llorando Es porque está lloviendo, boludo Desde ayer que, ayer se me cortó la luz Cuando corté directo, se me cortó la luz, digamos Y de ahí no para de llover, loco, acá en salta, loco La bajo una venda, venda pa'l pico, man 200 de ping, sí, tranqui, tranqui Igual yo estaba, tiene este tío, gente Me llega a ganar, es por eso, digamos Miren, 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 miren Miren esa puesta Cómo se ponen de lenta las paredes, gente El día que te gané, te agarré como era internet Se estaba volviendo, guacho Que pasa, a mí también me anda mal Internet de que empezó a llover Es verdad, está todo inundado Boludo, crecieron, me pasaron un video Del río, guacho, cómo está Se está inundando todo acá Que asco, guacho, que bronca Las alas se están inundando de lágrima, parece No, 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 deja de defender el heal Yo ya le gané heal, le gané bien, decían ¿Te gané, gato? Me ganaste mal, gato No, te gané muy bien No, te estabas jugando Te estabas jugando con el Shutter Renacido 200 de vida, boludo No puede decir nada No, bueno, sí, te estabas jugando Eso sí no voy a ganar Ah, bueno, viste Ah, bueno, viste Bueno, pero porque no soy un mentiroso como vos Y bueno, ¿cuántas runas me ganaste así? No, es que ve, todas las que te ganaba Te pegaba menos 500, vaya, te pegaba Ah, guacho Ah, no puedo jugar, guacho Qué bronca, guacho No, aposta que... Pero no se ponen las paredes, gato Cuidate, muerto Cuidate, muerto Que todas las que te voy a matar El Nacho no puede hablar de lágrimas No sé, el Nacho lloro Yo Nacho lo vengo escuchando De tiempo inmemorable Me acuerdo que estuvo un mes llorando Cuando se habilitó Cristiano para el competitivo, gente Así que... No se puede, no puede decir nada, gente No puede decir nada Después habilitaron otra arma Lloró otro mes por esa misma arma ¿Cuál arma? No, no sé Miren, guacho, las paredes Miren, guacho, las paredes No, guacho, qué onda Las paredes, man No le da la sangre No, no le da No, guacho, qué asco Las paredes, loco No lo uso, no lo uso Igual Le da la sangre para A ver, guacho, pego, man Primera sangre Que bronca, loco, no Hola, me saca de bronca, guacho Qué malico No puedo, no puedo jugar con paredes, boludo Que se... Todo trambólico Se pone, man No, pero no te trasho la gafín No, todo bien Tranqui, tranqui Te gané, te gané bien Mismas condiciones Mismas condiciones, guachín Ahora, bueno, estoy relajado, todo bien 187 ping, gente, para que vean ¿Vas a poner delay para cosas? No, no, no ponemos delay Vamos a poner delay cuando sean versus Cuando los versus ya estén más picante En la segunda liga, capaz Juega, me sea fácil, Foku No, jugar con lag es difícil Cualquiera, gente Cualquier cosa, man Qué pacho, guacho No sé, Kengly juega con dos Y el más repete Va Dingo Ay, cómo no te pegue esa Ah, qué bravo, me loco Me revivir, me revivirto, guacho Eh... Pobre te he cladado, gil Qué bravo, me loco Fokito, qué onda Siempre tiene algo que sacar, excuse Y aburre eso, posta Chupame bien la pija, muerto de mierda Chupame bien la pija, guacho ¿Por qué? No, 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 pero... Pero, tío, tipo O sea, si fuera excusa Si fuera excusa No se subiría el pin a 180 Y si fuera excusa Verías que se ponen bien las paredes, loco O sea, vos estás viendo así en tu pantalla Que se están poniendo mal las paredes Que... No, no, no Sigue hablando con vos, boludo Vos estás viendo en la pantalla Que... Que... Que no se ponen bien las paredes Que... Que... Que flayan a banda el juego Y decir que excusa, boludo ¿Vos sos tonto o te haces, man? Miren, miren, miren las paredes, loco, guacho Que bronca, guacho Tranquilo, foco, tranquilo No, no Tranquilo, foco, tranquilo, tranquilo Mira, el Rambo como se está oquea, man Diez años jugando en PC, man Tranquilo, tranquilo Ni voy a... me mata, perro Ni voy a... mira como escena, guacho Eh... Bon, lo que se quede a ver Ni reiniciar la sala, Celica One skill No, no me gusta el... Ah, qué sé yo Que probamos, cabacho Posta, boludo Vamos a dejar la cosa uno a uno Rambo, obviamente me ganaste Pero me va a ganar así con la... No, esto, no, esto Y otro día que... Y otro día, y otro día Y otro día que vamos... Que juegue bien O sea, que tenga bien el ping Y después vamos de vuelta, coche Ahí está, ahí está Ahí está De inicial todavía ni te gané O sea, te da por un... Es que boludo, mira, mira Las paredes, mira Las paredes se ponen con panza Toda la partida... Toda la partida me choraste, boludo Y por... porque toda la partida no se... No se arregló la cosa, man Ah, guacho, que... Guau, mira esa pared, hermano La partida es tu mano Para dejar correr, guachino Fue en media hora, se pone guach Fuede, en media hora, se pone guach No, no juegas así guach Ota que estamos soldados, gata Estamos soldados Pero bueno, o sea, divierte, este... Estoy en directo, aquí Estoy en directo y se ve, digamos Tranqui, tranqui Jajaja ¿Tienes las pruebas para fendete? Con M500 no te vas a jugar, ché ¿Y jugás, jugás, jugás muerto? ¿Cómo no jugabas con M500 el otro día? No me sé, acá tenia un M500 muerto Gato, cerra el orto, Foku Gato, acá te estoy dando cuenta, bro 6-1, mirá No, ¿qué estoy dando cuenta? Estoy con la, ¿qué se va hacia el heal? ¡Todo bien! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Tranqui, 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 tranqui Te falta una banda para matar el 500, man Yo, bro, 50 de pin y no 200 Buena excusa Y no, pero, no sé porqué, boludo A veces se me suele de 200, pero mayormente tengo ahora en 50 Pero igual se me ponen mal las paredes, vos Creo que no depende de eso el pin, gente No me acuerdo que me explicó eso, loco Que a veces podés tener buen pin Pero igual estás lajo, digamos ¡Ah! Este gato te lo calzaba ahí, boludo Muerto, muerto Esto en el torneo de Celico no pasa, ¿no, gente? ¿Vete? Primera sangre Un corte que... Me vuelve bien increíble, que un poco me gane, tío ¡Ah! 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 Nooo, me hizo la animación, puta Oh, guacho, me pare de mierda, loco Tengo que romper todo el chaleco, guachín Tengo que romper las paredes Tengo que romper las paredes No, me caí, guacho, nooo Nooo, dejame subir, dejame subir Si Nooo, ya me muero persona Que ajo, man Que ajo, man Paz, baja, loco Y con esa hija en la hija Que se ha en la hija, no tengo la cementa con el culo, guacho Gracias por ver el video.